Estamos aquí detrás de la casa, long time ago, no grabo los hijos, los niños, espérame, otra voy a grabarlos, otra vino Stacy con sus hijos, y voy a grabar a todos juntís ahora, que están bien raro, ver a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con sus gampas? ¿Qué pasa con las gampas? No sé si no lo corre con sus gampas porque no lo ve diario. ¿Hola? ¿Qué pasa con chiquita? ¿Qué pasa con chiquita? ¿Qué pasa con chiquita? Y ya, y viene el otro lado, el otro lado. ¿Qué pasa con chiquita? Sí, 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 sí. Oh, la gente está dormida. Hey, mira. ¡Hey, me hagas. Y ya. ¡Ay! El otro lado, ya, mira. Chiquita, chiquita. ¡Ay! ¿Qué pasa con chiquita? Oh, el chiquita, lo siento. ¡Ay! ¡Ah, está súper dormida. ¡Cau, las manos! Vamos a llevar al parque. ¿Y ya? En vez de relajarse, se expresta al niño Esta pasada grande, esta pasada grande a quien? Mira la otra laguna De hecho ¿Untra otro? ¿Untra otra? ¿Untra otra mía? Ya, ya está dormido ¿Eres la bota? ¿Eres la trompota? ¡Eres las trompotas! ¡Nalgona! Bien grande, su cabello era ¡Oh, my goodness! ¡Holmes! ¡I love you, grandpa! Yo también, hija ¡Yo te amo más, grandpa! ¿Por qué? Porque sí ¿Tú me quieres, grandpa? Sí, hija ¡Thank you! ¿Dónde estás, Serafín? Ven para acá, Serafín ¡Serafín! ¡Hey! ¡Hey, hijo! ¡Hira, mira, mira! ¡Hira, mira! ¡Hijo, no esperas a tu grandpa, Hans! ¡Hira! ¡Vecho, grandpa! ¡Cole! 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 ¡Hira, mira, mira! Los lagones ahí, las otra! ¡Hala, mira! ¡Cole! Bueno, quédate en suerte, pues Un 2 minutos más grabados Ok Ok ¿Estás hungry? ¿Quieres algún poco? Bye Bye ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ven papito ya que era caminando corre, ya despertó bien ven y te amo ven y te amo tu nalgón ven y te amo bueno eso fue un ratito bye le ayudas a hacer bro, i'm tired i slept i slept, i didn't actually sleep